Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey el Balbero Master. En esta edición les voy a enseñar un poquito a ustedes cómo navegar en la página de YouTube y unas nuevas cosas que he hecho para los que quieren, siempre me preguntan Jeffrey, ¿dónde tú consigues las máquinas? Pues yo tengo una asociación con Amazon, donde yo las compro y tengo el link y usted hunde ese link en español, el enlace, y con ese enlace puede comprarlo exactamente donde yo lo compré. No solamente le voy a dejar el enlace, puede ver la foto, el precio y de ahí entonces usted decide. Pero primero vamos a enseñarles cómo es que navegar, para que se le haga más fácil navegar en mi página de YouTube, del canal de YouTube. Usualmente, pues, estoy en Estados Unidos y como yo hablo más inglés, pues lo tengo todo en inglés. Como pueden ver, quizá ustedes lo tengan, se vea así, pero lo tengan en español. Aquí dice casa, video, lista, comunidad, etcétera, etcétera. Lo más importante, cuando va a la casa, que estamos en la casa ahora, va a ver que saben que soy yo por la manera de mis máquinas y los magnéticos, una, dos, la cara mía, que ustedes saben que, Jeff the Master Barrel. Ok, cuando esté en la casa y le dan para arriba, va a salirle primero todos los videos que yo he hecho hasta el momento. Y aquí a lo último, si le dan aquí a lo último, van a seguir más videos. Entonces aquí, los de abajo, los de la segunda línea son los videos más populares, ¿ves? Videos más populares míos. Y si van más para abajo, van a ver la lista creada. ¿Qué significa lista creada? Yo sé que hay muchos que no quieren ir a los archivos, se les hace difícil conseguir videos. Yo he creado una lista, en este caso, tutoriales en inglés, porque yo hago tutoriales en inglés y también en español. Para los que se preguntan, que a veces me dicen, Jeffrey, sí, pero hiciste ese en inglés, porque no lo hiciste en español. Cuando yo hago los videos, yo los hago primero en español y después los tiro en inglés. Cuando viene a ver, usted quizá está viendo el inglés y no ha chequeado los archivos para chequear si ya está puesto, lo más probablemente ya está puesto el de español. Por ejemplo, lista creada, en esto tengo 28 videos de tutoriales en inglés. Si no le gusta eso, tengo otra lista creada, productos de barbería. Tengo como 5 videos de ellos. Recorte 4K. Tengo como 27 videos ahí. A la vez que usted hunda eso, le van a salir todos los videos, los 27 videos que yo he hecho. Los blogs. Los blogs. También tengo como 40 blogs. También tengo videos que hice de preguntas y respuestas que hice en vivo. Yo tengo más de 15 videos y los hice en una lista para que puedan ver, porque a veces tienen esas preguntas en esos videos. Si los ven, quizá la misma pregunta que usted tiene, quizá ya la han contestado. A mí la han preguntado y yo la he contestado en ese en vivo. Aquí, como pueden ver, también tengo recortes que fueron hechos en vivo. Si quieren ver los recortes que fueron hechos en vivo, ahí yo, ¿cómo se dice? Ahí yo pude comunicarme y hablar y explicar un par de cosas en vivo con personas que me hicieron preguntas también. También, en la lista de creada que hice, revisados de máquinas. Yo he hecho, yo hago muchos revisados de máquinas. Aquí tiene como 24 videos. Si hunde esa, ve, que dice 24. Son 24. A la vez que lo hunde, les voy a enseñar. Cuando usted hunde, por ejemplo, revisados de máquinas, va a hacer el anuncio. Ve, ahí está el revisado, por ejemplo, de esa fue la última máquina que yo hice. Pero si se fijan al ladito, tienen todas las otras máquinas que yo revisé. Eso no tiene que ir muy lejos, ¿ves? Y hay más de 24 revisados. Desde la puerta navaja, la UO19, la afeitadora vieja, los magnéticos. Pues sí, en el celular, si se fijan, en el celular no te deja entrar mucho. Yo, vamos a suponer, yo tengo más de 1400 videos. Si le doy para abajo, para abajo, en la aplicación normal de un teléfono normal. Deja ver, yo le voy a enseñar. Lo más que te deja ver. Lo más que te deja ver, si acaso, cuando le sigue dando para abajo a los archivos. Y vas a chequear. Lo más que quizá te deja ir. Todo eso son videos míos. Todo. Son mil y pico de 1400 videos. Pero va a llegar hasta un cierto límite donde no vas a poder ver los videos completos. La otra manera que puede hacerlo es en la computadora, en la laptop. Si tiene una laptop, podrás ver los videos. Vuelvo y repito. Bueno, por lo menos hasta el momento me está dejando ir más hasta lo último. Pero, si quieres, cuando vayan a entrar a mi página de YouTube. Cuando vayan a entrar a mi página de YouTube. Vuelvo y les repito. Cuando llegue a la página mía. Están lo que le dicen la casa, los videos y las listas, etc. Lo más importante, si está en la casa, le van a salir los últimos videos que yo he hecho. Si quieres ver más de los videos, casi todos los otros videos, los ponen en video. Y ahí pueden ver todos los videos. Y entonces, arriba dice, puedes ponerlo desde el más popular. El más viejo. Si lo hunde el más viejo, le va a enseñar desde los primeros ocho años atrás. Cuando yo puse los primeros recortes, etc. Videos que tengo viejos. Y el playlist, hice esto para que así, los que están interesados. Que quieran ver más a fondo algo más sencillo. Para que navegue más sencillo. Así como yo le dije ahorita, de la computadora. Para el teléfono viene siendo igual. Tutoriales en inglés, pues. Hay 28 que ya he puesto, lo he organizado. Productos de barbería. Recortes en 4K. Blog. Preguntas y respuestas. Recortes que fueron hechos en vivo. Tengo como 30 videos. Cuando lo hunde. Ahí le van a salir todos los videos que yo hice en vivo. O sea, no tienes que ir para ningún otro lado. Lo lleva automáticamente. Lo mismo. Revisados de máquina. Cuando hunde esa página. Le va a salir todas las máquinas que yo he revisado. ¿Ves? Y esta es la mejor manera. También tutoriales de recortes. Diseños que yo he hecho. Tengo como 4 videos ahí. Que hice diseño. Barbería movible. Y así sucesivamente. Pero, vuelvo y repito. Tienen que asegurarse que para verlos de esa lista organizada, vayan a listas. Playlists. No sé cómo esté en español. Vuelvo y repito. Yo estoy en Estados Unidos. Yo hablo más inglés. Solo tengo todo en inglés. La casa. Los videos. Los playlists. La casa. Te deja ver. Los videos de ahora. Los últimos que he tirado. Pero los videos. Te deja verlos. Desde los más popular. Hasta los últimos que he tirado. Y te lo deja ver casi completo. Si no te deja ver completo. Te puedes meter a la computadora. Y en la computadora. Puede ver más a fondo. Vuelvo y repito. Esto es para que pueda navegar más fácil. En la página. Ok. Para los que se dicen. Jeffrey. Yo quiero conseguir. Las máquinas que tú consigues. ¿Dónde tú las puedes conseguir? Por ejemplo. Que esté viendo. Por ejemplo. Que estén viendo ustedes mi. Vamos a ponerle ese video. Y le gusta esa máquina. Que yo estoy utilizando. La afeitadora. Tienen que tener cuidado. Tienen que darle. No a lo azulito. Tienen que darle al título. Lo hunde. Y le va a abrir. Cuando lo abra. Súbalo. Y ve como aquí dice. Si está interesado. En la máquina. O producto. Que yo utilizo. En este. Este es el enlace. Del link. Para conseguirlo. Cuando usted. Lo hunde ahí. Lo va a tirar. Lo va a. Lo va a. Lo va a tirar. Para otra página. Exactamente. Sin usted. Tener que hacer nada. Y esa va a ser. La página. De Amazon. Se va a dar de cuenta. Que soy yo. Por la. Por la foto de mi cara. Y las máquinas. Y cuando usted quiere. Chequear las máquinas. Ya yo los tengo. Todos organizados. De los productos. Que yo he comprado. Y los tengo. En este título. Ve así. Esta es la lista. De mis clippers. Que he comprado. Cuando usted la hunde. Va a salir. Todas las afeitadoras. Le va a decir. El precio. Y cuando la hunde. Por ejemplo. La afeitadora. Que estaba viendo. 63 dólares. Americanos. Lo hunde. Y le va a. Le va a decir. Ve. 62 dólares. Con 99 centavos. Si vive en Estados Unidos. Le puede llegar rápido. Al otro día. Lo puede ponerle ahí. Lo compra ahí. Y eso es todo. Volviendo para atrás. Mira cómo se hace. Si está viendo el video. El video mío. Vuelve y repito. Déjame enseñarlo. Porque esto es muy. Mucho no lo entiende. You will not irritate him. His skin. So por ejemplo. Vuelve y repito. Una vez más. Vuelve y repito. Una vez más. Está viendo los videos. Le gusta esa afeitadora. Un ejemplo. No toquen eso azul. Toquen el título. En su teléfono. Le va a abrir eso ahí abajo. Le puede dar dedito para arriba. Lo puede compartir. Pero si lo subo un poquito más para arriba. Se pueden suscribir. Si lo subo un poquito más para arriba. Abajo. Va a decir. Si está interesado. En la máquina. O producto. Que yo utilizo. Este es el enlace. Para conseguirlo. Hunden ahí. Y automáticamente. Lo va a tirar para la página. Donde ustedes pueden ver. Esta página. Tiene los enlaces. Donde yo compré mis productos. Y entonces cuando lo sube así. Pueden chequearlo todo. Hasta que más. Yo los tengo todos ordenados. Desde las máquinas. Los productos para pelos. Los magnéticos para montar los clipers. Las cuchillas. Las sillas. Las cámaras. Los peines. Las luces. Anillos. Si está interesado. Irlas más a fondo. Por ejemplo. La silla de barbería. Lo hunde. Y va a salir la silla de barbería. Las cuchillas. Que es cerámica. Y le va a salir el precio. Si está interesado. Lo hunde. Y ahí le va a salir la información. Cuánto vale. 499. Van. Esa era la de la guagua. La que yo tenía en la silla de la guagua. Y bajó mucho ahora. Porque cuando yo la conseguí. Me había salido unos mil dólares. Esta mitad de precio ahora. Y le deja saber. En qué tiempo dura de llegar. De junio 28 a julio 3. Este. Según. A mi dirección. Depende de la dirección de usted. Si hacen delivery. Eso tendría que usted chequear. Y eso. Es todo. También lo pueden hacer. Pueden hacer también. A través de. Pues también de aquí. Si están viendo en computadora. Donde dice. Lo baja un poquito. ¿No? Ve el título. Y entonces. Al lado aquí. Donde dice. Enseña más. O show more. Lo hunde. Y va a salirle. Y lo mismo. Va a salirle ahí. Donde le va a decir. Si está interesado. En los productos que yo utilizo. Este es el link para conseguirlo. Coge bienes. Y lo hunde. Y lo va a llevar. A la página. Y entonces. Cuando vea la página. De Amazon. Que vea la foto mía. Le da para arriba. Y ahí van a ver. Todos los productos. Los tengo yo. Todos organizados. Ve. Si está interesado. En los magnéticos. Un. Los hunde. Y le va a salir. No solamente eso. El recogedor de pelo. El maletín. Que si. Los magnéticos. Me gusta eso. ¿Cuánto vale? Ahí lo dice. 30 dólares. Automáticamente. Cuando usted lo hunde. Le da la información. De cuánto vale. Cuánto lo puede conseguir. Lo dice aquí la información. Al lado. ¿Ve? 30 dólares. Donde lo puede conseguir. Le enseña la foto. De cómo se ve. Qué es lo que trae. Etcétera. Etcétera. Bueno mi gente. Eso es todo. Espero que les guste. Es muy importante este video. Si les gusta. Compártalo. Para que así los otros se informen bien. Se les quiere atentamente. Subo el vero Jeffrey.